Ajá, dile, ningún pueblo ser libre merece, si en su pecho la llama no crece Temprano me voy pa'l trabajo sin na' pa' desayunar, porque la miseria de sueldo palmentero no me da ¿Dónde están los dominicanos con coraje y valor? Los que no venden su honor por convertirse en un ladrón República Dominicana, país libre independiente, donde los presidentes son los primeros delincuentes De que túnel y elevado mi hermano me hablas tú, cuando en estos tiempos todavía aquí se va la luz Y no es que estoy en contra de que el país se modelice, pero con un paño nos quieran tapar las cicatrices Pincho Catillo sabe que no se haga el pariguayo, que los kilos de droga son blancos, rojos y morados Pueden comprar radares, lancha o aviones tucanos, pero no es en el árbol, en la raíz que está el pecado Ya no hay hombre valiente como el 14 de junio, y la gente anda como zombi y ya no lucha por lo suyo ¿Cómo rayos ustedes quieren que acabe la delincuencia? Si su campaña política, de ella que se sustenta, que se puñan Yo voy a llorar por su fracaso, por nosotros muy oscrito y por la verdad narcisazo Prefiero que Ranfi me mate que es un cobarde como usted, porque yo no le tengo miedo ni a usted ni a su caliente Andan en Ferrari, los funcionarios de este país, pero si se armaron una guerra, ninguno coge un fusil Dime, ¿te sientes bien que a tu hijo no le falta nada? Mientras el mío te interno por tu desayuno escolar Por eso muchos se cansan y se lanzan al destino, cogen una yola con la muerte que va rumbo a Puerto Rico País de grandes peloteros, bachateros y merengueros, pero donde los valores ya no existen, se murieron Porque vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor Somos un pueblo que no cogemos huesa, que a la muerte abrazamos la bandera La historia está escrita, libertad de expresión, con la frente en alto y abierto el corazón Somos un pueblo que no cogemos huesa, que a la muerte abrazamos la bandera La historia está escrita, libertad de expresión, con la frente en alto y abierto el corazón Mi bandera en el escudo, tiene la biblia abierta, pero un congreso lleno de judas que te venden por monedas Yo prefiero morir pobre a que me recuerden como un corrupto, o que me fusilen los guardias como Manolo Tabaré justo Ya la policía no te cuida, ellos mismos te atracan, cualquier uniforme sin educación es igual a nada No se quejen cuando el pueblo se levante en pie de guerra, porque hay una ley que dice lo que tu siembra cosecha El millonario se enriquece de los que no tienen nada, y si el excremento valiera el pobre naciera sin nada Este pueblo lo que necesita es comida pa'l hambre, no un político con macotorra que un vendedor de amor Como si fuera un videojuego, tu juegas con mi destino, esta situación la cambia solamente Jesucristo Es muy bueno hablar y jugar, sentado desde una silla, cuando tu comes filete y mi nevera esta vacía Ustedes no cambian, siempre serán lo mismo, prometen construir un puente, aunque no existe un río Este pueblo aguanta, pero pendejo no es, y si volviera Trujillo no lo llevamos otra vez Este disco va en memoria, del 1J4, del coronel Camaño y los panfleteros de Santiago Por tu esos héroes, que torturaron en la cuarenta, cuanta falta hace hoy gente reale como esa No te quedes callado, dejando que te quiten lo tuyo, revolución, patrio, muerte, grita fuerte con orgullo Dicen que somos libres, pero mi derecho se los roban, y la tumba de Duarte la están llenando de droga Si tu amas tu país, hoy leváncate del suelo, abajo todo lo corrupto, puño arriba, vive el pueblo El esclavo soporta su suerte, aunque oprovia su triste vivir, pero el libre prefiere la muerte a lo propio de tal existir Juan Pablo Duarte Somos un pueblo que no cogemos huesa, que hasta la vuelta y abrazamos la bandera La historia está escrita, libertad de expresión, con la frente en alto y abierto el corazón Somos un pueblo que no cogemos huesa, que hasta la vuelta y abrazamos la bandera La historia está escrita, libertad de expresión, con la frente en alto y abierto el corazón Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos mantendremos y lucharemos por la nueva república. ¡Viva la república! ¡Viva la república!